Odo, cuéntame, tienes aquí la banda de Microsoft, ¿cómo te ha ido con ella? Súper, 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 me encanta. Funciona súper bien, la estoy utilizando para, como puedes ver. Oye, vi ahí que tienes un montón de millas, estás corriendo. Bueno, en realidad aquí va en el carro y se me olvidó apagarla, pero puedes recibir los mensajes de texto y leer los mensajes de texto, las llamadas perdidas, las notificaciones, puedes poner cronómetro y el cronómetro funciona espectacular porque tienes lo que llaman stop down y countdown, ambos, ¿no? Y lo puedes poner a correr y te sirve como alarma si se fuera el caso también. Además de eso, tiene muchas funciones que son bien prácticas, tiene GPS integrado, tiene hasta calendario, o sea que tú puedes ver. Exacto, que de hecho no lo había visto en las bandas anteriores, la parte de calendario nunca funciona muy bien. Pues en esta funciona súper bien y tiene hasta un medidor de sueño para medirte el patrón de sueño cuando vas a dormir, lo activas aquí, él te dice, él te da las buenas noches y comienza a medirte el sueño y cuando terminas, pues, él te pregunta si te quieres levantar o no, si le dices que te quieres levantar, te calcula cómo es dormir. Y entonces aquí tienes el weather, te da el weather aproximado y funciona con Puerto Rico y hasta la radiación ultravioleta que estás recibiendo, te mide la radiación ultravioleta y te dice si está bajita, si está alta y entonces te da unas recomendaciones pues para que te pongas son blog, si te tienes que poner son blog, los correos electrónicos y por supuesto los settings. Oye, y es cómoda, ¿eh? Es bien cómoda. Se usa de dos maneras, la puedes usar así, ¿verdad? Y, o sea, obviamente con la pantalla al derecho, no va a ponerla como es, la puedes usar así y entonces te la colocas de esta manera, ¿ves? Y puedes ver las notificaciones y leer la información y aquí, si lo echas aquí hacia el lado, te va a decir si te está cogiendo el pulso. Inclusive, una de las cosas que ella hace es que te mide el ritmo cardíaco activamente con un sensor que tiene en la parte de atrás, que es este que está aquí. O sea, que no tienes que decirle que te mide el pulso automáticamente o ella lo va haciendo... Ella lo va haciendo durante el día y toda esa información te la pasa a la misma aplicación de Microsoft que se llama Microsoft Health, que tú la puedes activar en cualquier teléfono. Bueno, en este caso, mira, aquí está Morela, mi jefa, que me está llamando. Pero la puedes activar aquí en Microsoft Health y esa aplicación te lleva... Si la bajas, este día automáticamente bajas sin calorías. Sí, sí. ¿Le bajas de nada? Pero mira, por ejemplo, una de las cosas que más a mí me encanta es con el sueño, con el patrón de sueño. Por ejemplo, mira esto, qué interesante. Oye, le metes cinco horas nada más. Cinco ya no durmo mucho. Y esto rojo es cuando estuviste despierto, lo verde, lo púrpura oscuro es cuando dormiste profundamente, que es el sueño que realmente vale la pena, y el liviano. Entonces aquí te dice cuánto de esos realmente es restful, cuánto es liviano, cuánto tiempo, cuántas veces te levantaste durante la noche, etcétera, etcétera. Y la eficiencia que tuviste también. ¡Wow! Excelente. Ahí tienes el review. Tenemos aquí un segmento, tenemos un review completo aquí de... Estamos saludando de todo ello. No, estamos aquí en el medio, aquí. Estamos aquí. ¿A lo mismo, a lo mismo? Sí. Bueno, gente, eso fue un review aquí directamente con Otto en el pasillo. En el pasillo de Guapa. En el pasillo de Guapa. Mira, con el fast food en las manos. ¡Upa!